Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana. El 27 de julio del 2022, aquí estamos, Informativo New York, Canal América USA, para toda la zona este de los Estados Unidos, la zona triestatal, originando en el 10-14 de Optimus. Y, Tedonca Dominicana, para todos los sistemas de cable de la República Dominicana. Aquí estamos en el aire, Informativo New York, mañana, posiblemente mañana, casi seguro, le voy a decir el número y el canal donde usted podrá ver Informativo New York a nivel nacional en la República Dominicana. En los sistemas de Claro, sistema de Altis, también en los sistemas de Wynn y sistema de Altiva, para la zona este y en los sistemas de Viva. Mañana, le diré, por dónde usted podrá sintonizar Informativo New York, en la República Dominicana. Crecemos y ya estaremos a nivel nacional en República Dominicana. Pero, mientras tanto, vamos a dar los buenos días al jabalí mayor de la triestatal, que siempre está con nosotros, Rolando Robles. Buenos días, buenos días, Luis, buenos días, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí, Informativo New York, desde el Canal América. Hoy, martes, bueno, la temperatura se siente un poquito más fresca. Yo me sentía aquí ahora mismo. Y yo dije, oye, este es frío. No, 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 es verdad. Está un poquito mejorcito, pero... Ahí se anuncia que durante la semana se pondrá, de nuevo, casi por los 100 grados. Nueva York está tranquilo, relativamente, porque hay acontecimientos superiores que sacan el foco de la ciudad. Por ejemplo, la celebración de la exaltación de David Ortiz, pues, puso la ciudad en otro nivel. Mucha gente fue por allá, por esos lugares. Y ahora, es cuando están volviendo, tú sabes, ya comenzamos a ver las noticias de Nueva York. Y ya la gente está metida en parada. Este fin de semana tenemos la parada del Bronx. Los del Bronx están esperando ese llenar gran concursos dominicanos este domingo. Pero... Sí es, sí es. La noticia que ha sido tendencia durante el día de ayer, que tiene que ver mucho con David Ortiz y con la parada del Bronx negativamente, se la voy a comentar después de Gloria. Hola, ¿qué tal? ¡Feliz martes! Y bienvenidos a nuestro informativo del Tiempo de Canal América. Amanecimos con cielos parcialmente. Nublados, temperaturas en el rango alto de los 80, un poco menos cálidas que el día de ayer, con muy poca probabilidad de precipitaciones. Recuerden que el índice UV estará de 8 el día de hoy, si ustedes se dirigen para la playa. Por ahora, 85 grados para el área de Conérico, con mínimas de 68. 88 para ustedes en el área de New Jersey, con mínimas de 69. 86 para Nueva York, con mínimas de 72. La humedad relativa en horas del día se estará sintiendo en un 55%. Vientos que traen esas temperaturas más bajitas desde el noroeste de 8 millas por hora. Mientras que para la noche nos espera un atardecer a las 8 y 17, con una humedad relativa que aumenta un poco en un 60%. Vientos que se mantienen muy suaves y variables desde el norte, dirección noroeste de 7 millas por hora. Recuerden que la salida de la luna será a las 3 y 26 am, con supuesta a las 7 y 24 pm. Así que disfruten y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del Tiempo de Canal América. Bueno, vieja gente, tú sabes que este fin de semana se realizó la exaltación de David Ortiz. La cual movió aproximadamente de 4 mil a 5 mil dominicanos. De esos dominicanos, muchos que vinieron a trabajar, muchos que vinieron a la exaltación, muchos que vinieron como fanáticos. Como 3 mil de ellos viajaron desde la República Dominicana. ¿Qué pasa? La única dos aerolíneas que viajan a New York directamente desde República Dominicana es un vuelo al día de Delta. Y lo demás se reparte en JetBlue. Yo, que me tocó exactamente hoy una semana. Venir. Ninguno estaba programado salir de las Américas a las 3 de la mañana. Para cumplir unos compromisos aquí a las 9 de la mañana que tenía. Supuestamente yo aterrizaría en el Kennedy a las 7 de la mañana. A esa hora salí. Yo de las Américas. Y gracias a Dios que no me lo suspendieron. Pero eso fui yo. Le ha tocado un sinnúmero de personas, vuelos cancelados, vuelos retrasados, hasta más de 8 horas de JetBlue. Al límite, una comisión de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente, Alfredo Pacheco. Pasó nueve horas en el Kennedy para poder regresar a la República Dominicana para la sesión que tenían y trabajar. El presidente Pacheco ha cogido una cuerda enorme que llevó al hemiciclo pedir al presidente de la República, Luis Abinader. De que le cancele la licencia a JetBlue por los maltratos a los dominicanos. Pero vamos a oír de voz de Pacheco. Adelante, señor director. Que tal vez nuestro buen amigo, el defensor del pueblo, o tal vez... No, el IDAC, la dirección aeropuerta aérea, lo que tiene que ver es con el funcionamiento de los aeropuertos. El IDAC y la Junta de Aviación Civil tomen cartas en ese asunto. Y yo les recomiendo, y se lo voy a escribir, al gobierno dominicano que le cancelen la licencia a JetBlue. No por lo que pasó con nosotros, sino por lo que está pasando con los dominicanos, porque además... Oigan bien, diputados. En seis o siete horas comencé a averiguar y me doy cuenta que JetBlue, a nivel de todos los lugares donde ellos viajan, no tienen ningún problema. Y que el problema es con la República Dominicana. Y por lo tanto, una gran cantidad de dominicanos y dominicanas están pasando trabajo, y ustedes lo han oído, y yo lo había oído. Pero solo cuando lo viví... Y lo víctima lo vi. Exacto, me estoy dando cuenta de lo que está pasando con esta línea aérea. Que nosotros, que nosotros, anoche, finalmente pudimos resolver y venir aquí a estar cumpliendo con nuestras responsabilidades. Pero, ¿cuántos miles, cientos de ciudadanos dominicanos no se quedan varados en los aeropuertos? Sin dinero. A una señora ahí delante de mí le dijeron, a usted le salió para el viernes. De ayer domingo. A usted le salió para el viernes el vuelo. A usted le salió para el jueves. Era así que lo estaban sorteando. Lo que indica que lo que está haciendo JetBlue con la República Dominicana, señores autoridades aeronáuticas, no es más que un abuso. Incalificable que los dominicanos no pueden seguírselo, permitiendo a esta línea que yo no sé quién es, ni quiénes son, ni quiénes no son. Por lo pronto. Vamos a ver esta foto que fue tomada anoche. Noche tarde. ¿Cómo estaban parados otra vez los dominicanos en el Kennedy? Que querían regresar a República Dominicana. Mire esa foto. Esa es de anoche. Lo de Pacheco fue en el fin del domingo. Esa es de anoche. Esa es de anoche. Pero Luicín Mejía, del Comité Olímpico, Luicín Mejía, periodista de hoy mismo, le pasó por igual. Vamos a ver a Luicín Mejía. No lo tenemos. Gracias a Luicín Mejía. Señor director. Escríbeme si tenemos Luicín o no, para si no seguir. ¿Lo tenemos? Bueno, aparentemente no lo tenemos a Luicín. Pero Luicín Mejía... Eso es lo que se cree en la gente de Yelmo. No seas pendejo, hombre. A este tema... Déjalo, 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 ponlo en cue de nuevo. Ponlo en cue de nuevo. Ponlo en cue y ponlo desde el principio. Déjalo. Porque les explica también de que tiene ocho horas. No sé si se pudo oír. Quedado con tres vuelos. Señores, tres vuelos de la noche a la madrugada han sido suspendidos por Yelmo. Tres vuelos. ¿Qué es lo que se cree en la gente de Yelmo? No seas pendejo, hombre. A este tema de David Ortiz con mucho brío y muchas... Y eran tres vuelos. Los tres se sub... se... tuvieron delay. Los tres vuelos de Yelmo de Santo Domingo a Nueva York. El que a mí me tocó, yo llegaba a las siete y media de la noche a Nueva York. Tenía un compromiso. Yo llegué a mi habitación a las tres y cinco de la mañana. Eso es un abuso incalificable porque eso es jugar con el tiempo del otro. En ese vuelo iba una delegación que iba... O unos dirigentes que iban para Taipei. Salían a la una y veinticinco de la noche. perdieron el vuelo. Jeff Blue no tiene que ver con eso pero es un chayo tan basado en trabajo. Hoy vengo, ¿verdad? Y salía a las cinco de la tarde y el vuelo está para las diez. Yo llegaba a las nueve de la noche en mi casa y llego a las tres de la mañana. Pero eso no es que sea yo. Eso es todo el mundo que está pasando eso. Yo quiero felicitar a Alfredo Pacheco el presidente de la Cámara de Diputados que tuvo los pantalones de decir algo que hay que hacer y hay que respetarse porque lo primero que debe tener una nación son autoridades que exijan el respeto para todos sus conciudadanos. Lo que más me llama la atención de Jeff Blue es que para ellos esto es como si no estuviera pasando. No tienen vergüenza. No saben inclusive tú vas y le toca el tema y ellos le dan a par de tres y déjenme decirle algo. Esto no es porque es hoy que le ha tocado uno. Hace rato que vienen aconteciendo sucesos de esta naturaleza. Yo tengo una inquietud con mis autoridades del sector aeronáutica. ¿Y por qué no toman carta en el asunto? Tiene que venir una autoridad como el presidente de la Cámara de Diputados que oiga lo que va a pasar. Allá las cosas son por momentos, por ráfagas. ahora yo propongo, yo propongo, yo digo algo, sac JetBlue tiene el monopolio, vamos a decir ahora mismo de las licencias en República Dominicana. si tú sacas JetBlue ¿cómo tú sigues operando en estos el turismo y lo que estamos y lo que viajamos constantemente de aquí a República Dominicana? Mira, aquí hay que coger la cosa con gala. En primer lugar, es válida la preocupación del presidente de la Cámara del Senado y también del de diputado del de Luis Mejía en su condición de de representante olímpico y de periodista. Pero la sangre no puede llegar al río porque me sorprende sobre todo y me saca como de balance para poderlo entender a un hombre tan comedido como es Pacheco plantear simplemente quitarle, suspender la cosa. Hay que hay que vivirlo Rolando. Mi querido diputado, mi querido diputado, la gente de Estado, la gente de Estado no conduce el Estado en el centro. La gente de Estado son humanos también y padecen. Es que oiga que lo que le estoy diciendo es que usted sabe que usted no puede decir eso. Usted tiene que procurarlo en la negociación. Lo que ha faltado es agresividad por parte del Estado. no, 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 no. Este problema viene hace mucho tiempo. Ajá. Ajá. No. ¿Cómo que no? Ha faltado agresividad por parte del Estado para el presidente Pacheco lo vivió durante ocho horas y gracias a Dios. ¿Qué tiene que ver eso? Lo vivió en todo dominicano todo el tiempo. Y yo, pero yo, pero que el problema es que gracias a Dios él cogió el mando porque yo, a mí me pasó el mando. Él no ha cogido el mando. Él está mandando una señal equivocada. No, 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 Rolando. Pero tú lo planteaste al principio. Tú sabes que esto es un contrato. Váyase por la vía contractual, por la vía legal. Usted no tiene que estar amenazando a ir a costaje que usted no puede hacer ni tiene con qué hacerlo. ¿Y tú te crees que es verdad que esta vagabundería que tiene Jebru en la operación de la ruta Santo Domingo Nueva York ahora porque le pasó a Pacheco es que es un problema o que le pasó a Luisín. No, eso tiene años. Entonces, ¿qué ha faltado? Efectividad en la conducción de la negociación por parte del Estado, por Dios. Porque entre otra cosa, lo que estamos vendiendo nosotros es venga gente, venga pueblo por avión para Santo Domingo y él plantea que su pena es la única línea que tiene el derecho sin tener otra que un derecho. Entonces, ese es un bulto de Pacheco y de Luisín también. Que conduzcan la cosa por donde es. El Estado tiene que renegociar eso y no esperar a que le pase a ellos para que la gente se dé cuenta. mire esto. Bueno, vamos a ir. Oye, oye, que es lo que pasa, oye, que es lo que pasa. Es que ellos saben perfectamente que no pueden decir eso. No, Luisín, Pacheco sabe que no puede decir que hay que suspender esto. Usted tiene derecho a suspender nada. pero vamos a la pausa y regresamos en breve. Tras una intensa semana de trabajo en la que realizaron nueve sesiones del Pleno, la Cámara de Diputados aprobó a unanimidad y con modificaciones el proyecto de ley de extinción de dominio que busca dotar al país de una herramienta más eficiente contra la corrupción y el crimen organizado. Además, convirtió en ley el proyecto que crea el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia. También el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero para las fiestas de Navidad y Año Nuevo que no excedan de 2.000 dólares. Asimismo, fue aprobado con modificaciones el proyecto de ley orgánica de regiones únicas de planificación de la República Dominicana y entregó un pergamino de reconocimiento a Fidelio Despradel por su extraordinaria carrera política y sus aportes al país. En tanto, que 34 comisiones continuaron estudiando diversas iniciativas. Cámara de Diputados de la República Dominicana de la República Dominicana de la República Dominicana de Diputados de la República Dominicana Habla con tu pediatría sobre la mejor vacina para tu niño. Para más información sobre las vacinas visite nyc.gov COVID-19 por call 212-COVID-19 Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón hindubeca y queso de papa derretido. Mmm, o unos ricos pinchos de salami mis preferidos. Y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Cibao Meat Products Tradición de calidad. Se realizó la clínica de béisbol en la otra banda. Asistieron más de 400 niños y jóvenes quienes pudieron recibir guía y consejos de peloteros de las grandes ligas. Mario Melvin Soto Rafael Landestoy Leo Hernández Además pudieron recibir equipamientos de los Mets de New York con la presencia de sus ejecutivos. Esto gracias a la gestión del Aeropuerto Internacional de Bávaro y Causa USA Seguimos fomentando el deporte en nuestra comunidad. Juntos somos A y B Aeropuerto Internacional de Bávaro El Aeropuerto de Toros El Aeropuerto Internacional como que van a hacer el asunto me la van a rebajar en la que viene como es aunque yo no entiendo ¿Cuántas cuentas tienen que hacer ellos? Eso lo anunciaron hace una semana ¿verdad? Sí Hacer la facturación coge por lo menos 30 días correctamente Sí es verdad Entonces pero vamos a esperar que sea que sea el crédito ahora cuando No tienes que pagar nada de ahora rápidamente porque te aprietan porque tu cuarto el doctor tiene que pagarlo no lo tienes eso es lo que sucede cuando las cosas te caen a ti mismo encima tú quieres soluciones inmediatas después descubre que no se ha podido aunque tú quieras Y como y como hacen las empresas telefónicas tú tienes que pagar y después tú reclamas y después te dan el crédito pero tú tienes que pagar primero Entonces ese es el problema mira este va a ser el cuento de nunca acabarse fíjate que es lo que sucede Luis no es que yo quiero ver mira yo siempre he sido amigo en lo personal de Alfredo Pacheco y siempre lo he felicitado por el fino trato que tiene con los problemas que o sea el tipo sabe buscársela para acomodar situaciones arreglando tú sabes lo que sucede que uno tiene que pensar lo que va a decir cuando a él por las razones que fuera porque lo sintió lo sintió la vagabundería eso lo sintió entonces él ahora se pronuncia con una posición estridente cuando lo que debió hacer atender los cientos de miles de quejas de todos los dominicanos comunes que tienen más de dos años protestando por la vagabundería de vamos a esperar ya el presidente de de la junta de aviación informó que iba a mandar a reunirse hoy de emergencia con la comisión de ellos para tratar las problemáticas de Jeplu vamos a esperar tú sabes lo que pudiera pasar por ejemplo si Abinadel se vuelve sin culillo también y dice suspéndame el contrato con Jeplu en lo que arreglamos el otro contrato con la otra línea tú sabes cuántos miles de miles de miles lo que decía yo ahorita lo que decía yo ahorita por otra parte me llegó una información te la pregunto a ti porque tú eres más allegado a esos sitios por ahí me dicen que Fulcal el de educación podría ser el próximo cónsul el 16 de agosto esas son las especulaciones que hacen la gente yo te he dicho que yo no trabajo con este tipo de datos que me vino a mí me dieron una lista una lista que eso no tiene madre de gente de gente que no, no, no cómo van a hacer los cambios y yo lo que le digo a una gente señores miren yo he sido tradicionalmente un opositor a la bola cuando usted mire, mire en la cosa de Estado yo entiendo el espíritu por eso que yo no soy periodista yo entiendo el espíritu del periodismo que buscar la noticia y ayudar a hacerla pero yo quiero que usted me diga a mí quién le ha dicho a usted porque me lo han dicho gente que son en las redes que oye de fuente oficial a ellos le dijeron oye, oye, oye una fuente no, alguna fuente que ellos tienen no, no, no una fuente de entero crédito me dijo claro le dijo a ellos que que tal gente va para tal sitio y este va para tal sitio ¿estás a ver por qué es eso? como usted es un solemne disparatoso usted no se conoce usted mismo y usted debía saber que esas decisiones no las orejean por Dios en otro gobierno sí en otro gobierno lo quemaban y lo saltaban para orejear era de que para ver si lo hacían que lo están pidiendo la gente porque ellos creen que todo el mundo es tan estúpido como ellos que no se dan cuenta lo utilizan de 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 vaina oye ajá tú sabes lo que me confuso lo que me confuso a mí un funcionario del más alto nivel que el presidente lo llamó y ahí fue que él se enteró de una vaina que tenía dos semanas tratándola en los niveles que él no estaba oye en los niveles que él no estaba yo conozco y arriba y ahí fue que el presidente lo dijo yo he estado discutiendo esto mucho con él de esta manera y vamos a hacer esto Fernando a mí por más de una ocasión por más de una ocasión yo he llamado a gente para felicitarlo porque lo han nombrado se han enterado porque yo porque de que yo por más de una ocasión me ha pasado digo yo oye felicidades muchacho yo que sí que tenía prensa ahora mismo y decreto se han enterado porque yo lo he llamado por más de una ocasión oye pero claro que sí claro que sí entonces yo quiero que tú me digas a mí mira ese es un mal que nosotros tenemos que hay que buscarle bien como el origen eso no se va a arreglar porque siempre y ahora con el advenimiento de esta manera de hablar y de uno poderse comunicar con el mundo que son las redes todo el mundo se cree que es periodista lo que decimos muy en alto que no somos periodistas ni queremos serlo somos dos o tres pero no es porque tengamos problemas con el periodismo es porque respetamos al periodismo que es diferente yo soy mecánico usted sabe por qué yo hablo en la televisión porque conozco el idioma a lo mejor otro periodista no lo conoce tan bien como yo a lo mejor tú ves por eso yo hablo en televisión pero ser periodista es toda una labor que usted tiene que respetar y déjese de estar reprimando al periodista sin vergüenza haciendo las labores que usted no tiene que hacer pero el problema es que el periodista tiene muchas fuentes y las fuentes alimentan a los periodistas y yo oye bien oye bien lo que te estoy diciendo oye bien lo que te estoy diciendo porque no te llegué yo hablo en otro idioma oye yo no me la doy de periodista pero no es porque yo no pueda con el aguaje que hay ahora mismo la mayoría de la gente cree que yo soy periodista cuando yo le digo que yo lo que soy es mecánico me dicen pero tú me estás relajando pero tú eres loco porque yo escribo cositas en los periódicos y me ven que tengo una presencia más que alguno periodista es por eso se imaginan que yo soy un periodista no yo no soy eso yo estudié mecánica pero tú estás haciendo la labor de comunicador Rolando es otra cosa pero cuando tú haces la labor de comunicador no es periodismo no es periodista no es periodismo lo que pasa es que la gente no sabe distinguir una cosa de otra yo digo lo que estoy pensando yo no vendo noticias ni nunca me han pagado es más ni siquiera que yo hago noticias yo comento la noticia que tú me pones en la carpeta y eso es ahora con este auge de que todo el mundo ve los periodistas no tienen albolada porque es más lo último que hicieron fue que le presionaron un paquete a los periodistas sinceros lo último fue eso le pusieron pensión a un paquete que no son periodistas oye eso dicen los periodistas bueno déjame eso dicen los periodistas que pensionaron a cuanta gente diciéndole pues mira si esta bola ha seguido en contra del periodismo profesional que hasta pensionan gente sí y entonces mira eso va oye por eso me dijo un comentario cuando Luis yo creo una bola que tiene usted sabe quién la mujer de Luis bueno ¿por qué? porque ella está al lado de él mira hablando de el consulado y no la tira hablando de consulado vamos a desearle al al consul que todavía está positivo al COVID de que pueda superar ya su esposa lo superó pero él todavía sigue positivo al COVID vamos yo le dije que eso era una gripecita que se deje de caer eso se le quita a Vito y él dice a propósito el presidente Biden entre en su quinto también está en gripecita Biden entra en su quinto día hoy pero Biden es diferente oye Biden es diferente el hijo por un problema de de alma del alma del alma naqui tú me entiendes el hijo lo que tiene una gripecita que se le va a quitar ahorita por Dios porque ya usted sabe que el COVID usted tiene que acostumbrarse a eso bébase lo que tiene que beber y se le va a quitar en dos otros días y él naturalmente como tiene responsabilidades no puede transmitir eso es lo que le preocupa a él que no puede sí pero él ha seguido teniendo el control desde su casa no claro que sí claro que sí por Dios el teletrabajo esa es una de las ventajas que no ha traído el COVID que no que no ha puesto un trabajo distancia que no teníamos tanto si no creíamos mira hay millones de seres humanos trabajando desde su casa generando una economía inclusive mucho más mucho más nítida porque tú sabes qué es lo que pasa yo no le voy a decir a ustedes cómo yo estoy ahora mismo he vestido ni me voy a parar para que me vean yo estoy en bolo bueno Rolando mira este titular mira este titular del nacional de ayer que dice que los partos de Haitiana fueron el 61% en las cuatro provincias en cuatro provincias de la República Dominicana de en la cual mira lo hay hay provincias donde paren más Haitiana que Dominicana eso fue en el 2020 globalmente globalmente los partos de Haitiano llegan casi al 40% de todo el total pero hay provincias especiales donde la cosa llega al 61% habrán otra donde no pasa del 10% mira la provincia dice ahí que fueron Montecristo y Valverde Dajabón y Santiago Rodríguez estas son las fronterizas exactamente y si no fronterizas bien cerca en la línea en la línea como dicen porque Valverde Maho y Santiago Rodríguez no son fronterizas casi pero Dajabón y Montecristo entonces eso es ahí el contenido la cantidad de haitianos es significativa mucho más por eso llega al 61 es alarmante de todas maneras que siendo los haitianos el 20% de de la población de los seres humanos que viven en el territorio nacional ahora mismo en un cálculo un poquito cuidadoso pero que se ha aceptado siendo el 20% como tope sucede que son el un porcentaje similar tres o cuatro veces o el doble por lo menos mínimo por el doble de lo que son mira Luis una situación así dime dime una situación similar en número nada más fue la que confrontó Hitler con un problemita con los judíos Hitler planteaba porque si ustedes son menos del 5% de la población alemana son el 95% de lo que están estudiando en las universidades alemanas para nosotros de otra manera es en los partos en el sistema de salud pero para Hitler era en el sistema educativo y mira la solución que le dio tú te fijas lo que lo que te quiero decir que es lo que estoy tratando de comparar que hay cosas pero la pregunta a mí era siguiente en costo cuánto es eso al gobierno dominicano no no eso no tiene madre eso no tiene madre en costo cuánto sería eso eso no tiene madre la mitad del presupuesto de salud se va por ahí casi sí entonces otra cosita Rolando otra cosita el presidente el ministro de 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 interior y policía dice que él preferiría que vuelva y se dé permiso de importación de armas para que la gente esté armada en la república dominicana pero las armas como quieran entran por la frontera pero quién es que dice eso adiós chú a dónde lo dijo lo dijo en la prensa que él está de acuerdo de que se vuelva a importar las armas dijo chubac también dijo que para ingresar a la policía nacional ahora va a haber que tener una carta de la iglesia del párrafo de la iglesia o del club social del barrio que lo recomiende para entrar a la a la policía este va a ser requisito para entrar a la policía yo no lo he leído yo me voy a dar por no entender porque te lo digo francamente tú me lo dices yo no te lo voy a creer yo voy a decir que yo no lo he leído porque yo no lo he leído de verdad pero ahí cuál es el problema que se evidencia la comunicación si usted no sabe decir lo que hay que decir como es no lo diga porque lo va a decir mal y va a crear más confusión eso de que la policía se amarre a la iglesia a los clubes es bueno pero como usted lo está diciendo así usted está creando un disturbio usted no entiende ahora cuando usted dice que vuelvan las armas para que la gente se arme usted sabe que es lo que está diciendo que no que no que no pueden la policía no puede que el Estado no tiene las posibilidades de proteger no tiene entonces él quiere que se vuelvan a importar armas tú sabes que está prohibido la importación de armas yo no creo que dijo eso yo no lo creo yo tengo que verlo hasta que no me lo enseñé yo no te lo creo yo no estoy comentando como lo dijiste pero yo no lo creo y dice a mí lo que me me da es sobre como que usted si se va a enganchar a la policía ahora tiene que llevar una carta de recomendación de la iglesia o club eso como que verdad eso no es malo oye porque probablemente lo que esté mal explicado ojalá nosotros que todos los policías tengan vínculos con las iglesias y con los clubes sociales y deportivos ojalá porque eso va a disminuir la cantidad de delincuentes que se enganchan nada más para poder cobrar y de ahí arrancar a andar mal para hacer desorden eso va a disminuir ojalá fuera verdad que eso fuera así pero como usted lo dice así de sopetón usted tiene que decirlo en un contexto eso es lo que se llama el arte de hablar de explicar por eso yo no creo que él dijo eso yo no lo creo aunque tú me lo digas yo no lo creo esas son las declaraciones de él y a mí yo tuve que como que duró un ratito para asimilarla porque yo dije pero tú no puedes ser tan obvio pero pero pon la declaración y ahí ponla donde estás la estoy buscando porque ponla para que me saque a mí de de esta pena de tener que no te quiero decir habladora a ti que eres mi padre pero no quiero decir que chusa tan loco tampoco ¿no? Jorge vamos a ponerlo con todo y presentación una noticia lo conseguí en CDN pero como CDN es aliada a nosotros vamos a ponerlo entero con todo y la introducción de Jim Suriel vamos a ponerlo entero para que pueda para que la gente entienda y pueda creer que es verdad si si para yo hablar de ahí para adelante porque yo hasta que no me vea no me hablo lo tenemos Jorge esta es específicamente la importación de de armas que favorece la importación de armas me avisa Jorgino si lo tenemos o o si tú quieres nos vamos a una pausa y regresamos regresamos con eso para ponerlo en que es mejor bien y de su lado el ministro de interior y policía Jesús Vázquez favorece la importación nuevamente de armas de fuego actividad que fue suspendida en el 2006 mediante un decreto presidencial daño nos presenta los detalles las armas de fuego constituyen un lucrativo negocio en todo el mundo suponiendo un reto ante el auge de la criminalidad de acuerdo al ministro de interior y policía órgano que regula esa actividad ante el tráfico ilegal de armas las autoridades consideran seriamente permitir nuevamente su importación mire preocupante la importación o la el tráfico de armas ilegales a la república dominicana y fíjese que nosotros hemos recuperado muchas armas sin embargo hay muchas armas en la calle almas ilegales muchas de ellas son utilizadas para la delincuencia y esa es nuestra preocupación reconociendo la amenaza que representa el comercio ilegal para la república dominicana el tráfico de armas tanto desde estados unidos como desde haití está convirtiendo la república dominicana en uno de los mercados más desregularizados del continente si tenemos un sector legítimamente demandando armas y por el otro lado una alta inseguridad por el incremento de la delincuencia las mismas empresas del sector se pueden convertir en objetivos de grupos de personas que quieran obtener estas armas para fines ilícitos la superintendencia de vigilancia y seguridad privada del ministerio de defensa realiza un taller para analizar las regulaciones de la importación de armas de fuego y municiones al que han sido convocados todos los organismos relacionados con este tema Dangerous Ritz CD eso significa oye bien oye bien porque la gente porque la gente tiene que coger la noticia como es eso significa que si hay demasiado armas en la calle ilegales que vienen por ahí por ahí por ahí por la frontera la solución que presente ese taller por adelantado donde está el ministro de interior y policía es legalizarla lo más pronto posible que entren las legales porque cuando hacen las legales van a dejar de entrar las ilegales verdad eso es lo que usted me está diciendo pero va a estar todo el mundo hermano claro entonces el oeste está bien a lo mejor Estados Unidos tiene la razón en eso cuando hizo una enmienda a la constitución para decir que todo el mundo tiene derecho a andar mal y que sucede y la consecuencia que está viviendo Estados Unidos y oye no solamente eso eso pasó hace 300 años 200 años fue que se hizo la enmienda el diablo ¿qué sucede? en ese momento porque la gente tiene que tener el contexto en ese momento no había lo más rito loco que hay ahora no 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 y además oye que es lo que pasa había una casa aquí que tú vivías con tu familia con tu finca tus vainas la otra estaba a 10 kilómetros a 100 kilómetros y habían animales de todo y de todo había y los sitios que eran dueños de la tierra y tú querías sacarlo de aquí eso fue lo que hicieron entonces se entiende que la gente tenía que tener el derecho a andar armado porque si no no van a sobrevivir y lo que se trataba era de poblar este espacio porque a eso vinieron de Europa a poblar el espacio de América entonces ahí se entiende que se acepta bueno que todo el mundo tenga derecho a andar mago y todo el mundo debe andar mago por si acaso que si o que está bien pero en el siglo 21 tú me digas a mí que como hay tantas armas ilegales en la calle tú propones que mandemos más de las que son legales para cuando yo mando más de las legales paro de que lleguen ilegales lo que pasa es que él tiene que admitir que la política de seguridad que él dirige con la policía fracasó en este gobierno yo no yo no llego tan lejos yo no llego tan lejos porque yo siempre creo en las medias tintas en los colores tonos grises la cosa no está blanco y negro nada nunca ha estado blanco y negro la vida nunca se conduce blanco y negro todo ahí un poquito más nada es tan malo que no tenga algo bueno ni tan bueno que no tenga algo malo los colores blanco y negro están al final del arco iris en el medio hay una mezcla de ellos los tonos grises pero están admitiendo no así públicamente ni cosa de que hay delincuencia de que hay inseguridad y de que usted tiene que estar mal pero eso no sería nada están admitiendo la incapacidad para resolver ese problema yo no lo quería decir así que es lo más triste que no hemos podido resolver el problema entonces yo le puedo decir que está bien eso vamos a la pausa te lo puse para que vea que no estaba hablando yo todavía no lo creo mucho se tiene que haber sido viejo tras una intensa semana de trabajo en la que realizaron nueve sesiones del pleno la cámara de diputados aprobó a unanimidad y con modificaciones el proyecto de ley de extinción de dominio que busca dotar al país de una herramienta más eficiente contra la corrupción y el crimen organizado además convirtió en ley el proyecto que crea el sistema nacional de protección y atención integral a la primera infancia también el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero para las fiestas de navidad y año nuevo que no excedan de dos mil dólares asimismo fue aprobado con modificaciones el proyecto de ley orgánica de regiones únicas de planificación de la república dominicana y entregó un pergamino de reconocimiento a Fidelio Despradel por su extraordinaria carrera política y sus aportes al país en tanto que 34 comisiones continuaron estudiando diversas iniciativas Cámara de Diputados de la república dominicana nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido mmm o unos ricos pinchos de salami mis preferidos y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos Cidao Meat Products Tradición de Calidad Rolando ¿Qué significa para un presidente o un expresidente como Donald Trump volver a Washington y más en estos momentos? y ahora va en política en campaña volver a Washington a Washington que no había vuelto después que salió de la presidencia tú sabes que ya estamos en campaña nosotros nosotros no él no va porque está en campaña él va a lo van lo van a interrogar ¿tú hasta dónde tú crees que podría llegar esto? bueno caemos en el en el en el cuento de nunca acabarse los demócratas tienen que hacer de todo para inutilizar a Trump porque es la única forma de pararlo ellos van a tratar eso no quiere decir que esté bien hecho ni que nadie lo apoye ni que se apoye o no pero los demócratas lo van a hacer porque si no lo hacen Trump le va a ganar las elecciones de noviembre y si le gana las elecciones de noviembre es que viene ahora entonces va a conseguir el apoyo del Congreso ¿tú crees que esto sería para frenarlo pero tiene que ser obligado no es que para eso tiene que ser obligado en la lucha política que hay ahora mismo ¿cuánto tiene el presidente que es el mejor candidato demócrata por debajo del 40 de popularidad entonces ese es el mejor que tienen ellos el que está arriba en el poder oye por Dios entonces ¿cómo tú piensas? ¿cómo tú interpretas? ¿cómo tú puedes manejar la idea de que ellos permitan que yo no sé lo que van a hacer pero tienen que hacer algo así que yo quiero que Trump que se prepare tú sabes el problema que Trump tiene el mismo problema que tiene ya en online que los asistentes lo están metiendo al medio ellos mismos porque hay varias asesores que dijeron que sí que él tenía conocimiento y que en Casablanca se habló de lo de 6 de enero bueno el problema es que los actos que son rellidos con la ley tienen un problema que la gente se apega del carro cuando más le convenga tú me entiendes eso es una realidad eso es una realidad eso sí es una realidad por eso es que tú no puedes ponerte a estar diciendo cosas ¿verdad? y delante de la gente claro tenemos que irnos pero antes de irnos vamos a felicitar al amigo Ramón Mercedes periodista radicado aquí en New York que en el día de ayer fue reconocido por el Senado de la República Dominicana el presidente del Senado de Doble Estrella en una motivación a ese reconocimiento en la Cámara que fue por el senador de la provincia Espaillat se me va el nombre de tu amigo ¿cómo se llama? tu amigo Carlos Gómez Carlos Gómez Carlos Gómez y de San Cristóbal Franklin Rodríguez fueron los que hicieron esta ¿se reconocieron a la maura? sí felicidades ya tengo ya tengo que ya tengo que comprometer un mayor de edad con él sí sí ayer fue recibido en el pleno del Senado el reconocimiento a Ramón Mercedes felicidades Ramón bueno nosotros volvemos mañana a las 9 de la mañana tendríamos varias entrevistas de la semana tendríamos con nosotros a Federico Reynoso y a el candidato digo perdón al empresario político Ramfi Trujillo esas dos personas tendremos esta semana yo no sé si a Rafi le va a dar tiempo porque está en todos los programas es un yo no sé que yo lo voy a preguntar porque va a todos los programas yo no sé la producción monopone a ¡Suscríbete al canal!